Bueno, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a dialogar con el Secretario General de UPCN, Juan Carlos Escalesi. Juan Carlos, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes Raúl y audiencia. Bueno, en realidad, te hemos convocado porque tal cual lo anunciaba Mapuchito Noticias en las últimas horas y si lo consultábamos a Estopielo esta mañana, daba la sensación de que se caía el encuentro paritario. Ustedes ya de antemano habían planteado que si no había definiciones concretas antes de llegar a la reunión no iban a participar y finalmente la reunión no se va a realizar hasta la semana entrante. ¿Esto a ustedes les fue notificado? En principio nos notificaron de la reunión, 12 y media del mediodía de hoy. Y luego, cuando surgió que se iba a suspender, el compañero Luis Rosa hizo un llamado a la Secretaría de la Función Pública y le notificó por teléfono nada más que no se iba a hacer. Pero era previsible esto. Y más con lo que había pasado el sábado pasado, el tema de esa foto y la Catedral de Bariloche, que daba muestra de un tema de debilidad del gobierno. Por lo tanto, creíamos que esta reunión ya iba a ser muy programada y si no tenían nada, no iba a surgir. Creo que el hecho de que otro gremio esté en una situación de medida de fuerza, creo que auxilió a la gran macana que se había mandado el sábado pasado, la gobernadora y Aguiar, ¿no? Que era burlarse de los trabajadores, negociando a espalda de todos y programando una reunión para el día de mañana. Esto ya lo veíamos que era algo armado, algo que no iba a funcionar porque cuando se arma tantos días antes no se puede sostener. Esto lo puede hacer un día para otro y sorprende a todos y no una semana. La verdad que poca cintura política de ambos, ¿no? Ahora, Escalési, conociendo los años de experiencia sindical y además que te ha tocado estar en tiempos difíciles de la provincia como fue aquel complejo año 1995, ¿qué está pasando hoy en Río Negro? ¿Cuál es la evaluación de esta situación que han tenido los docentes en la calle, que ha generado complicaciones en los últimos días y ahora también se ha sumado, además de la gente de salud, un conflicto con la policía? Yo creo que no escapa, lo único que cambia son los años y lo que no hay un sinceramiento de cómo está la situación económica y financiera a la provincia. Este es el tema. Cuando hay una crisis provincial, hay una crisis nacional también, ¿no? Pero hablemos de la provincia. Yo lo que veo y vemos nosotros en el gremio es una crisis provincial tremenda, financiera y económicamente, y no hay sinceramiento de parte de las autoridades de sincerar esto, y esto se podría sincerar diciendo de armar una mesa de crisis y saber dónde vamos, dónde estamos parados y para qué lugar, dónde queremos ir, dónde podemos llegar. De esta forma hay un descontrol, la gente nos pide salir a la calle, uno trata en lo posible de ver el mecanismo para que no se desmadre todo, pero indudablemente no hay hoy interlocutores y escapan a esta realidad cuando debieran sentar en una mesa a todos. Yo no digo a la UPCR, si no quieren a la UPCR no lo hagan, pero que lo hagan con todos los... yo creo que tienen que estar acá hasta las cámaras de comercio, las cámaras de producción, todo. Hay crisis en Río Negro y la quieren tapar con distintas formas y la verdad que está quedando muy corta la frazada y no se puede tapar todo. Ahora, Escalés, la crisis es también en algún punto vinculada a la política ¿hay crisis política en Río Negro? Sí, totalmente. Yo creo que la interna del club de Juntos Somos Río Negro está a la vista de todos. Creo que en algunos dichos de la gobernadora hace unos días atrás apuró la interna y hoy se está anotando de qué lado está uno y otro. Pero bueno, es difícil dar nombres, pero en una situación a la cual hay un partido y un club muy fuerte en la provincia que es muy difícil de hablar mal porque todos sabemos que tiene un alto porcentaje de aceptación. Pero de a poco yo creo que si se va enumerando todos los errores que han cometido esa aceptación empieza a decaerse, ¿no? Ahora, si existe esta crisis política o esta interna de Juntos Somos Río Negro también hay que visualizar, digo, con la experiencia que vos tenés del do gremial pero sin ser demasiado vivo en la materia tampoco, que le quedan no menos de 15 meses de gobierno a la vez de la carrera local, es un tránsito muy largo para entrar en esta situación ahora. Sí, lo que pasa es que queda menos de un año para las elecciones. Pero bueno, yo creo que ya están las cosas dadas, lo que lamento mucho es que la oposición no esté a la altura de las circunstancias y esté escondida en algunos en alguna parte y otros acompañando este proceso interna para debilitar al mismo partido de la oposición o las oposiciones, porque así está sucediendo, sin mirar para adelante lo que se puede venir porque como viene la situación, no creo que quienes puedan asumir el año que viene, en diciembre lo puedan solucionar rápidamente con la destrucción que ha habido en esta provincia. ¿Qué pasos va a seguir el PSN de aquí en más? Nosotros la verdad que estamos jugando un partido desde afuera, por decirlo así a mí me pone cómodo porque la verdad ser socio de este gobierno es muy difícil es difícil porque se contradicen muchas cosas, ya todo el mundo sabe cómo es no hay una viveza política, sino que hay un aprovechamiento de lo que dije hace un ratito que dije, se abusan de una aceptación de los rionegrinos y ese abuso se lleva a la práctica indudablemente va a ir saltando y esto todos los días un poquito más la situación en la provincia. No nos olvidemos que hoy si esto, si la UPCN nos pusiéramos a trabajar firmemente en cómo está la situación y a llevarnos por la gente, hoy estaríamos todos en la calle pero no quiero ser el responsable de la destrucción democrática de la provincia y qué quiero decir con esto, que todos los que tenemos representatividad en la provincia nos uniéramos y este gobierno nos llega a fin de su mandato la verdad que esto, y no es porque uno sea golpista, sino por la necesidad de la cual se está viviendo y los sueldos, la verdad que son sueldos que prácticamente de desempleo en algunas partes de la administración pública. Esto no se puede tapar, esto es como querer tapar el sol con la mano no se puede tapar. La policía si todos los días empieza sus familiares y se escuchara lo que le dijeron la gente que fue a la escuela de cadete que escuché el video, se lo vienen diciendo hace dos años que este problema viene sucediendo en la policía. Yo no soy quien para hablar de la policía porque como si bien tenemos afiliado a nuestra obra social, no pueden estar dentro del sindicato, pero sí están dentro de nuestra obra social y los vamos a defender también a ellos. Hoy tuve una reunión importante con un grupo que vino de General Roca, de distintos puntos, y quieren el apoyo de la UPCN porque saben que es el único gremio que en la mesa de negociación siempre hablamos bien o al menos ponemos la voz que ellos no pueden tener en una negociación. Pues son castigados. Quienes hoy se rebelan contra el poder de la policía son trasladados, la policía tiene un régimen muy feo, muy duro, desarman familia, lo trasladan a la gente a un paraje o a donde sea y deja a su familia, a sus hijos, después vienen las separaciones, los divorcios, y viene también lo que vino sucediendo con algunos policías, que se han quitado la vida. Esto es grave, es muy grave lo que se está pasando. Escalesi, ¿ustedes siguen con el mismo propósito? Si el gobierno no les anuncia de antemano lo que tiene para ofrecer, ¿no van a concurrir a la función pública la semana que viene? Sí. Esto también un poco diría como que a nosotros le interesa muy poco al gobierno de lo que hagamos. Lo que pasa es que nosotros somos los únicos que le decimos la verdad. Entonces buscan hacer una pre-reunión para dictaminar que se puede llegar a ofrecer, en una mesa de negociación, sin tener que discutirlo con nosotros en un momento, ¿no? Y esto se pone muy difícil porque al no tenernos en cuenta, nosotros le pasamos nota a la gobernadora en el día de ayer o antes de ayer, nos recuerdo hoy, y hoy también a la función pública, donde le decimos que nosotros nos sentamos siempre y cuando reconozcan la inflación que existe en la provincia y en el país. Y estamos 10 puntos abajo en 4 meses. Grave, grave este tema. Y se lo hemos hecho la nota y le pusimos con números muy concretos. Y vemos que ese condicionamiento se mantiene. No mantenemos, pero el tema también está que muchos afiliados nos han dicho, pero si no se sientan es como decir, bueno, dejamos liberado a que el gobierno haga lo que quiera. Pero tampoco podemos ser conejitos de la línea, nosotros que nos quieran llevar a la casita que ellos quieren. Este gremio tiene historia, estamos muy cerquita de llegar a los 20.000 afiliados, es el gremio mayoritario de la provincia, no hay ningún gremio que tenga la cantidad de afiliados que tenemos nosotros. Y ya llevamos del año 2018 a la fecha que no nos convocan solamente para cuando ya tienen todo arreglado con toda otra organización gremial. Esto es lo grave. Yo otra vez lo escuchaba a Aguiar que decía que no quisiera terminar como escalesi. La verdad, que yo no quisiera terminar como está terminando él, con dos mandatos que tuvo y con el que tiene ahora. ¿Qué hizo? Yo ocho mandatos voy. Y estoy más firme que él y con la organización gremial y no le digo ni económicamente cómo estamos nosotros. Y yo me pongo a hacer una... Hemos hecho encuesta a ver cómo estamos. Estamos muy bien posicionados. No, allá del desgaste de mis años en esto del sindicalismo, pero estoy 70-30 con él. Estoy como el Ferreira Coca-Cola. Es así. 70-30 estamos. Esto lo tendría que reconocer. Aparte, un hombre sin palabras, hace un año atrás, el 24 de abril, acordamos algo que no lo cumplió ni siquiera dos días. Entonces, esas cosas son las que nos llevan al descrimiento. Y él les dice mentir, mentir a la gente. Y el gobierno se apoya en eso porque prefiere a alguien débil en la negociación y muy charlatán. Él no combina la lengua con el cerebro. Ese es el tema. Entonces él habla de política, mezcla de la política, mezcla de la política internacional, lo que está pasando en Ucrania, pero a la hora de los viste para defender a los trabajadores no tiene más que prender cubierta y molestar a los comerciantes y a los ciudadanos. Es lo único que sirve. Después no sirve para otra cosa. Escalesi, como siempre, gracias por atenderme. No, gracias a Raúl y a disposición para cuando quiera. Gracias. Un abrazo. Que esté muy bien. Adiós. Muy bien, así conversábamos con el secretario general de UPCN, Juan Carlos Escalesi. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 O encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920-476681. Al 52-1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma.